Haití ha logrado un avance crucial en la investigación y asesinato de su expresidente Jovenel Moise, al emitir una orden de arresto contra su viuda, Martín Moise. El juez Walter Wesser-Voltaire, encargado del caso, ha solicitado la comparecencia de la ex primera dama para responder a cargos que incluyen robo a mano armada, intento de asesinato, asociación para delinquir. Martín Moise, presente durante el ataque en el que su esposo fue asesinado, sobrevivió y fue trasladada a Estados Unidos para tratamiento médico. Se cree que podría residir en Florida con un visado vencido, según el Miami Herald. La orden de arresto se hizo pública tras la expiración del mandato del juez Voltaire, generando incertidumbre sobre la continuidad de la investigación. El magnicidio de Moise, ejecutado por un grupo armado en su residencia, marcó un punto de inflexión en la situación política y económica de Haití, desencadenando una crisis de seguridad con asesinatos y secuestros frecuentes. Aunque la orden se emitió meses atrás, su filtración coincidió con la expiración del mandato del juez, obstaculizando el avance de la investigación.